Se que lo que suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero se que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero se que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabe que le está doliando pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sabe que le está doliando pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande Allá va a doler de noble por romper un corazón tan noble Espero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre muchacho ese No se merece que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rece que le desee bien Si yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada Ahora sabe que le está doliando pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada Ahora sabe que le está doliando pero a ella le va a doler